Música Buenos días a todos, la lista Como portero sigue Cacillas, Víctor Valdés y Pepe Reina Como jugadores de campo, Arbeloa, Coque, Íñigo Martínez, Ramos, Albiol, Jordi Alba, Monreal, Busquets, Mario Suárez Xavi Hernández, Cazorla, Iniesta, Isco, Navas, Pedro, Silva, Villa, Zex, Soldado y Neledo Y son 23, esos son los 23